Matías Migue, Matías Damián Migue, tiene 27 años pero tiene retraso madurativo, tiene pelesia, esquizofrenia, él se pierde por ahí, él toma remedio tres veces, cuatro veces por día, toma remedio y desapareció ayer desde las seis de la tarde, que lo andamos buscando, no lo podemos encontrar, anda deambulando por ahí porque preguntamos hospitales, preguntamos policía, preguntamos por todos lados y no se lo encuentra. Barrio Blanco en la calle Malarro y Virgilio, a una cuadra de la Don Bosco, eso ahí divide justo, tenía una viserita azul con línea amarilla como de boca, después tenía un puso polar, mangas azul y rojo abajo con un chaleco polar negro también, pantalón adida con tres tiras, azul con tres tiras y tenía una zapatilla negra y naranja, con suelas naranja.